Y sí, fue idea del CET, fue un proyecto del CET, por supuesto, dándonos el OK, Juanjo. Aquí se está produciendo algo que es un programa, que es un programa de radio maravilloso, donde un grupo de personas de 60 más están trabajando en lo que refiere a la expresión, para expresar sus vivencias, su sentido, todo lo que muchas personas de 60 más necesitan. Les cuento, es un proyecto absolutamente nuevo. No se, digamos, desde la óptica que se está trabajando, no se está trabajando en la provincia de Santa Fe. Así que tenemos muchas expectativas con Juanjo de lanzarlo a full en toda la provincia. Por eso, con este proyecto continuamos. ¡Vamos a seguir!